En esta ocasión estaba yo apartado en ayuno, hacía días que estaba apartado en ayuno, terminando de escribir el libro ese del ayuno y orando a Dios para que lo usara y que todo el que lo leyera se llenara de una unción especial para ayunar con eficacia y apenas yo me encerré en aquella casa de campo, allá en un campo en Puerto Rico, me entró una clase de dolor en la cintura que aquello era horrible, yo dije, diablo, si tú te crees que yo me voy a ir porque me doy la cintura, estás equivocado se me fue a partir en 20 pedazos y aquí me quedo yo hasta que acabe este libro y hasta que Dios me diga que entregue el ayuno el reino de los cielos hace fuerte, hermano, se hace fuerte, los valientes lo arrebatan, que eso pone un paso atrás mejor es morir con honra que no vivir en vergüenza, alá, lo que él vive y allí me aguanté, dos días, tres días, cuatro días, cinco días y a los siete días estaba que no me podía mover, pero ahí sentado, escribiendo, terminando de escribir el libro y orando y clamando para que fuera de bendición y bajando ya, acabando de siete días, el Señor me dijo, mañana entrega y mete el libro a la imprenta, que está terminado y esa noche yo me acosté y le dije, ven y sáname la cintura que tú sabes cómo estoy, si estás agradado por lo que he hecho, si realmente estás agradado, ven y sáname me acosté y me dormí, con la cintura echando fuego de pronto desperté cuando veo al Señor entrando a la habitación al lado de lo que él vive se acercó a la cama levantó el mosquitero metí la mano y me la puso allí en la cintura, ahí y puso los dedos ahí, que yo sentí sus dedos ahí, bien firmes, tocando la cintura y se fue, ya acabó amanecí nuevo, alabro, Dios me ama le dije, gracias Señor que estoy seguro que te ha agradado el pequeño esfuerzo que he hecho tratando de sacar este libro y clamando a ti todos estos siete días encerrados aquí contigo él no falla en darnos testimonio de que le estamos agradando y cada creyente busca un testimonio de Dios que usted está preparado para el rato que usted es de lo que se va no de lo que se queda y si yo te hice de lo que te queda métete para el frente y arremata la victoria bendito sea el Señor Jesús bendito sea el Señor